En el vídeo de hoy os mostraré mi museo de zochosis, donde tengo todos los animales del zoológico, después de cazarlos como cazadores SCP. Pero cuidado, porque además en él tengo 4 parásitos super peligrosos, que son los más importantes, protegidos en 4 salas distintas. Algunas de ellas están todavía en construcción, pero quiero ir enseñándoos poco a poco el museo que estoy construyendo. Y además hoy tengo visita, porque Sebe y Tati han venido a verlo. Y atentos, porque al final del vídeo tendréis una sorpresa. ¿Qué digo sorpresa? ¡Sorpresón! ¡Hombre, amigos! ¿Cómo estamos? ¿Ya estás aquí? ¿Qué? ¿Qué os parece esto, eh? Oye, porque estaba durmiendo. Vaya lo que he montado aquí, ¿eh? Vaya lo que he montado. ¿Qué os parece? ¡Vaya pedazo de museo, tío! ¡El museo de cazadores SCP! Y este es el ala de zochosis. ¡Vaya! ¿Qué te parece, eh? Vení, vení, que os lo voy a enseñar. Ya veréis, vais a alucinar. Aquí fue el primer animal que cazamos de zochosis, que fue la jirafa. ¿La recordáis? Sí, sí. Pues no costó trabajo ni nada, ¿eh? Vení, seguidme, seguidme, seguidme. Ya veréis, ya veréis lo que tengo aquí preparado. ¿Recordáis el humano? ¿El humano enemigo? Aquí está. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Míralo! Pero esto fue el de los últimos, ¿no? Sí, 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 sí. Como veis, están ya completamente disecados. Les hemos extraído el parásito. Ya digamos que no hay peligro en este museo. O sea, si destoco no pasa nada, ¿no? Efectivamente, no pasa nada, Tati. No te preocupes. ¡Venid por aquí, chicos! Quiero mostraros una de las salas más grandes que hay. ¡Aquí! ¡Mirad el canguro! ¡El canguro completamente disecado también que habíamos cazado con la boca abierta! Sí, sí, he pedido que me pusiesen esta postura porque me gusta mucho a mí la postura que tiene la boca porque me llamaba la atención, la boca que tenía en la barriga. Es lo más curioso del bicho, la verdad que sí. Muy curioso, la verdad que sí. A la interna ha sido mejor. Sí, sí, lo ves un poquito. Es que, claro, me falta poner luces porque todavía estoy en obras. Ya veis que hay algunas zonas, hay algunos... Esto no está abierto al público todavía, ¿vale? Y aquí, mis queridos amigos, tengo la gallina que cazamos hace poquito que está a medio convertir, ¿eh? Está ahí justo, está justo. Sí, 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 justo, justo. A punto. ¡El oso! Que también cazamos. Mirad que está completamente disecado. Le he pedido que me pongan las... ¿Cómo veis? Los cepos, las trampas, ¿vale? Para que quede igual que estaba, igual que lo cazamos. Cuando lo cazamos fue así. Pues yo lo quiero igualito. Los tentáculos disecados también. Todo, 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 todo. Aquí, mirad, mirad esto, ¿eh? He pedido que me hagan este conejo, ¿vale? Y que le metan un LED dentro y veis cómo brilla, ¿vale? Como si tuviese... ¿Qué os parece? Muy buena, muy buena idea. Me gusta cómo ha quedado, ¿sí? ¡Onda qué no el tío! ¡Onda, mira el pingüino! Tienes el pingüino aquí todo. ¡Hombre! Uno de mis favoritos. Recordad que el pingüino costó muchísimo trabajo cazarlo. Bueno, bueno, madre mía. Era bastante perturbador. Demasiado. Y aquí tengo algunos modelos que no hemos cazado. Como, por ejemplo, mirad, mirad este, mirad este. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Onda, esto qué es esto? ¿A que no sabéis lo que es, eh? No parece... Como un koala, ¿no parece? Es un koala. Un koala insecto, queridos amigos. Es un koala con cuerpo de abeja. Efectivamente, mirad, tiene atrás como para picar, ¿no? Para dar un picotazo, eh. Un poquito espeluznante este, eh. Venid, seguidme. Aquí tengo un puesto de hamburguesas y todo eso para que cuando la gente venga a mi museo, pues pueda comer tranquilamente y demás. Y vamos a poner hamburguesas de carne de animal de zochosis. Entonces no quiero ningún animal. No, no, deja, deja. ¡Que no, que broma! Que son hamburguesas normales, amigos. Ah, pues entonces sí. Mirad, mirad, venid. Quiero seguir mostrándoos por aquí. Rápido. Esta es la cebra. Mírala. ¿Os acordáis? Está guapísima, eh. La cebra tiene una peculiaridad que no sabéis. ¿Sabéis por qué tiene la cabeza aplastada? ¿Por qué? Porque la boca la tiene en el culo. ¿Cómo que? Y es con la zona que muerde y ataca. Hay muy poca gente que sepa eso de zochosis. ¿Y cómo tiene aquí la boca? Ah, la tiene guardada. Pero por suerte, por suerte está disecado. ¡Aquí tenemos! Mirad, 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 mirad. ¿Qué posición he dejado a este jabalí? Este jabalí, que está mutado también con el virus de zochosis, veis que tiene como una lengua estilo... ¿Cómo podríamos decir? Como el parásito saliendo por su boca. Como si fuese alien esto, eh. Esto parece un poco alien, eh. Efectivamente, estilo alien, estilo alien. Y los ojos, ¡buah! Mirad qué ojos tenía. Bueno, también tengo por aquí rápidamente el cerdito. Que el cerdito sí que nos costó trabajo. El cerdito de las seis patas, eh. Sí. Dos, cuatro, seis, perdón. Ocho patas. Ocho, ocho. Son ocho, ¿vale? Y aquí tenemos la vaca que recientemente cazamos. La vaca era también muy, pero que muy perturbadora. Demasiado. ¿Os gusta? ¿Os está gustando mi museo o no? Hombre, la verdad es que sí, es bastante interesante. Mira, tienes aquí un cocodrilo y todo. Hombre, el cocodrilo fue muy complicado de cazar. Todo esto, ya sabéis que lo hemos grabado y lo puede ver la gente en la serie de cazadores SCP de Zohochosis. Podéis ver todos los vídeos que hemos hecho sobre todos estos animales, como el del león. Que el león fue también muy exitosa la caza, pero muy complicada a la vez, eh. Fue muy complicado, sí, me acuerdo perfectamente. Es más difícil ese, eh. Muy difícil. Pero tengo otra zona muy grande. Seguidme, por favor, por aquí. Rápido. Oye, pero un momento. ¿Qué pasa? Pues que aquí hay gatón cerrado aquí, eh. Aquí quiero que me querías engañar tú, eh. ¿Por qué? ¿Qué dices? Ese de ahí arriba no lo hemos cazado nunca, ese. ¡Ah! ¿Te refieres a mi megalodón? El megalodón. Bueno, un tiburón gigante, un megalodón. Bueno, puedes llamarlo como quieras. A ver, te voy a decir la verdad. Es que yo soy muy amante de los animales marinos. Y es que... Es cierto, me has pillado. No hemos cazado nunca a ningún megalodón ni tiburón de Zohochosis. Ninguno. Pero como me quedaba muy bien ahí arriba, me lo he puesto ahí arriba. Es uno que hemos cazado hace mucho tiempo, pero era un megalodón normal. Pero no te fijes en los detallitos, eh, sin importancia. Venid para acá, que os quiero enseñar una zona que me vais a alucinar. Rápido. Otra seña. El tío, esto a ti nos quería colar aquí y el megalodón, eh, por la cara, eh. ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Usted va a la zona, mola! ¡Mira el tío lo que tiene aquí mi tío! Tenemos al panda que cazamos la última vez. ¡Qué guapo también! Tenemos una serpiente que no habéis visto cómo la cazaba. No, esta no. Esta no. No la habéis visto. ¿No? Pero... Esto es un regalo. Es un regalo exótico que me han enviado unos amigos. Anda. Que se ha encontrado... Unos amiguetes que tengo yo cazados en SCP, pero que son de otra zona. Ah. Sí, sí. Los checos. Exactamente. Aquí tenemos también... Mirad, 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 mirad. El lobo. El lobo. El gorila. ¿Cómo os quedáis? Pero tienes todos, tío. Aquí tenemos... Recordemos el hipopótamo. Increíble. ¡Madre mía! ¡El elefante! Uno de los bosses. Muy... Pero que muy difícil de cazar. Buah, me acuerdo. ¿Recordáis, eh? ¿Recordáis, eh? Sí, gritando. Fue una explosión ahí de... Sí, sí, me acuerdo. Que tenía una boca por la parte de arriba. ¿Recordáis? Sí, sí, sí. Me acuerdo, sí. ¡Hala! ¡Eh! ¿Y esto? ¿Este por qué? ¿Por qué no tienes aquí este? ¿Y esto de aquí, hombre? ¡Ah! ¿Recordáis que a algunos de los bichos les extrajimos el parásito? Sí. ¿Eh? Pues me los he traído para aquí, para el museo, para que la gente los pueda ver. Tengo en total cuatro parásitos en el museo. Y este es uno de ellos. Como veis, está bastante protegido. Esta es la única sala que he conseguido terminar realmente al 100%. Las otras están todavía en obras. Pero bueno, como la de este museo no sabe nadie, nada más que nosotros tres, de momento no creo que vea nadie a molestarnos. Mientras esté bien asegurado, no se escape. No te preocupes. No hay ningún problema. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? ¿Os ha gustado, eh? ¿Qué os ha parecido, entonces? ¿Os ha gustado, eh? Sí, la verdad que sí. Me gusta, me gusta la visita. Pues bueno, vamos a irnos. Voy a cerrar bien todo con toda la seguridad. Y no tienes miedo de que te entiendan aquí a robar o algo, tío. ¿Está no solo esto aquí? No, no, no. Esto no está solo. Tengo un guardia de seguridad. Está 24 horas. Lo que pasa es que ahora mismo nos está viendo por las cámaras de seguridad. ¡Saludad ahí arriba! ¡Mira! ¡Saludad, saludad! ¿Qué pasa? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Mira, mira, está haciendo las labores. Está en la sala de seguridad. Bueno, bueno, bueno. Entonces me quedo más tranquilo que estén vigilando. Bueno, después de enseñaros todo esto, ahora vamos a irnos a ver unos trailers de zochosis que han salido del juego real. Y pronto tendremos en este canal. ¿Aleos excelente? El zoológico necesita a aquellos que no tienen miedo a preguntar. Pero aún más necesita a aquellos que encuentran las respuestas por sí mismos. ¡Va a la mierda! ¿Para qué es esto? ¡Oh, Dios! O sea que estamos buscando trabajo. ¿Os ofrecen trabajo? Mira a los pingüinitos. Mira a los pingüinitos, qué guapos. Buah, y aquí desde donde saqué yo al pingüino. Con el que dice la serie de cazadores SCP. Brutal. Rescata a los animales. ¿Va a los...? Por fin estás despierto. Es el malo. Levántate, es hora de ponerse a trabajar. Entonces conseguí el trabajo. El trabajo será tuyo. Si sobrevives a la noche. Vamos. Todavía tengo mucho que enseñarles. ¡Al parásito! La comida está lista. Si sobrevives a la noche. Buah, ahí es... Buah, buah, buah. A la cebra. Brutal. Vale, esto ya lo habíamos visto que nos movemos... Buah, otro parásito. Nos movemos por un tren. Está muy guapo, eh. Está brutal. ¡Oh, la mano! Quiero saber qué será esa mano. Mira, deja rastros para seguirla. Eso de la mano, que yo lo saqué también en Biseries. No sé lo que es exactamente. ¿Por qué una mano así que será la mano del parásito? No, no puede ser. Eso es porque hay un enemigo mayor, ¿no? Este cuido. ¡Oh! Tremendo. Tremendo. Vamos a ir ahora con el trailer final, ¿vale? Pero antes de eso tengo que deciros que, claro, este señor es, digamos, el malo, ¿no? Si resistimos o si sobrevivimos la primera noche, nos va a contratar, dice. Pero, ¿por qué nos quiere poner a prueba realmente este señor? Ponedme abajo en los comentarios vuestras teorías porque quiero leerlas. Porque no entiendo muy bien, realmente, por qué para un trabajo como este, digamos, te van a poner a prueba. O sea, no tiene mucho sentido. Vamos a ir a ver el siguiente trailer que salió, como digo, hace cuatro días. ¡Rescate a los animales, tochosis! Terror simulación y bodycamp, ¿no? Vale, las jirafas. Vale, están todos los animales que vimos buscando el trabajo de sus sueños. Vale, esto lo hemos visto más o menos. ¿Es usted un amante de los animales? Vaya pinta, ¿eh? Vaya pinta que tiene, chavales. Valiente, cuidadoso y atento. Ok. Uh, esta imagen es nueva, ¿eh? Buah. Buah. No se requiere experiencia. ¡Oh, el canguro! Buah, el canguro, chaval. Buah, el hipo. Buah. ¡Un momento! ¡Oh! ¡Oferta laboral! ¡23 de septiembre! Analicemos un poquito el canguro... Nada, un canguro rascándose, sin más. Vale, los animales que hemos visto hasta ahora, que son la cebra, el mono... O sea, el gorila, perdón. Etcétera, etcétera. Pero he visto algo en las cebras que yo no había... No había visto previamente, ¿eh? Vale, aquí el trabajo que habíamos visto anteriormente. Vale, están... Alimentamos a los animales. Bien. A ver, atentos, ¿eh? Atentos, porque he visto una cosa que me ha dejado lo que hicimos, sobre todo con la... Con la cebra. Es que las cebras empiezan a comportarse de manera extraña, ¿eh? Pero es que lo de la cebra es brutal, porque yo, cuando hice el diseño, junto con mi compi que hace los mods, yo le dije a hacer la cebra. Es que la hicimos mal y os explico por qué. Porque es que la boca la tiene en el ojete. La boca la tiene en el culo. Acabo de alucinar con esto. Vale. Vamos a verlo de nuevo. Vale, esto ya lo habíamos visto. Ok, a ver si tengo que pararlo por aquí. Mira la mano. Esta imagen de la mano es nueva. Se mueve por los conductos, ¿eh? Ya he visto dos imágenes de la mano que se va arrastrando por los conductos. A ver. Mira, esto... Temperalax. ¿Esto para qué es? ¿Puede que sea para calmar a los animales? ¿O será como una vacuna? Vale. Tienes arma y vas a poder dispararla. Vale. Perfecto. Y esto es brutal. Esto del canguro es tremendo. Porque el canguro aquí está como medio convertido ya. Pero es diferente a lo que yo creía. Creía... Bueno, se le ven todas las venas. Está vomitando por la boca que tiene la tripa. En el estómago. Y verlo venir hacia ti así es tremendo, ¿eh? Creí que tenía un color más como amarillento. Como en algunos trailers previos. Pero es que igual es que hay varias especies o distintas infecciones de los animales. No tienen por qué ser todos iguales. Si hay varios canguros, puede que algún canguro lleve más tiempo infectado y tenga este aspecto. Mientras que los otros tengan más color a canguro. Más color amarillo, ¿no? Pero es brutal verlo venir hacia ti, ¿eh? Esto da mucho miedo, ¿eh? Y fijaos en la mano o en la pata que es muy parecida a la mano, ¿vale? Que vimos por los conductos. Si os fijáis, si hacemos una comparación aquí en la edición como veis, las manos también o las patas parecen... Buah, ahí esta imagen. Mira este frame, ¿eh? Mira la lengua. Mira la boca como la abre, ¿eh? Buah, es brutal. Aquí sí que se ve bien, ¿eh? Aquí sí que se ve brutal. Pues como decía, la mano parece que se parece mucho a la otra mano, ¿no? A la mano esa que decimos que es extraña que es como un humano, ¿no? Aquí vemos al hipopótamo que va a aparecer ahora convertido. Buah, el hipopótamo convertido da mucho miedo, ¿eh? Mucho, mucho miedo, ¿eh? Brutal. Las jirafas que se empiezan a comportar de manera extraña y aquí vemos la jirafa que yo, para mí es... La jirafa convertida es como... Con esa lengua tremenda, con esa especie de... De parásito dentro, como un modo de araña. Es brutal, ¿eh? Y cómo se mueve así como una serpiente, ¿no? Mira, 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 mira. Y esto es lo que a mí me chocó muchísimo. La está comiendo con su culo porque tiene la boca en el culo. ¿Habéis visto que tiene la cabeza aplastada? Vais a ver ahora. La cabeza aplastada y la boca la tiene en el ojal. O sea, la boca la tiene en el culo. Brutal. Esto sí que no lo había visto yo en... En... Trailer previos, ¿eh? O sea, la boca de la cebra convertida está en el ojete. Increíble, ¿eh? Y cómo corre, ¿eh? Con la boca abierta, ¿eh? El culo siempre abierto, ¿eh? A morder, ¿eh? Cuidado. Y aquí pone oferta laboral. Guardiante zoológico. ¿Vale? Ese es el guardiante zoológico. Es la oferta que te llega. Empiece... Con Z, mamma mía. Empiece el 23 de septiembre de 2024. Chicos, ahora os diré algo, ¿vale? Voy a poneros el análisis que hemos hecho también de los otros trailers que, atentos, hemos descubierto muchísimos secretos. Y, además, el análisis de las fotos que aparecen en Steam. Vale, último tráiler antes de que salga el juego. En español. Inociones en Australia. Incontables arañas. Hay telarañas por todas partes. En Australia, ha dicho. Gracias a Dios que no vivo en Australia. Arañas asquerosas. Uy. Vaya, amigo. ¿Cómo salisteis? Pero... ¿Qué? Tranquilo, soy yo. Pronto traeremos carne fresca. Espere notificaciones. Por ahora, manos a la obra. Y no lo arruine. Pero... ¿Eso es una persona? No estoy entendiendo nada. Carne, carne. Esto es un realista. Esto son imágenes de gameplay ya, ¿eh? Jirafa. Gorila. Bueno, luego vamos a analizarlo todo, ¿eh? Hay que verlo detenidamente, chicos. Mira cómo corta los trocitos. Ah, tienes que preparar la receta perfecta. ¿Y te vas a mover? Entiendo que te vas a mover. Ahora de comer. Los gorilas. Les encantan, ¿eh? ¡Ya! ¡Le han dado! ¡Le han dado de arrea! ¡Ay! Tenemos que limpiar la caca también. Ostras, esto es muy bueno. Hola, lindos. ¡Los piguinitos! ¡Ah! Esto es para ver si están bien o mal. Nos vemos, Pesit. A ver. ¿Canguros? Oye, oye. No os peleéis. ¡Oh! ¡Oh! Tengo que dar metrisa. Dios. Claro, tienes que buscar una vacuna. ¡Ah! ¡Una vacuna! Un antídoto. Es hora de tomar tu medicina, amigo. ¡Wow! Tiene muy buena pinta. Pronto traeremos... Y aquí, en este menú, tienes los objetivos. Preparar la carne, preparar la comida, alimentar los gorilas. Tienes como diferentes... Nos van a dar como diferentes objetivos, ¿no? Por lo que veo, para que no nos aburramos dentro del juego. Que, por cierto, leí también que, dependiendo de lo que hagas, puede cambiar los finales. Que va a tener varios finales alternativos el propio juego. Y puedes tomar varios caminos a lo largo del juego. Eso es muy interesante, porque cada final va a ser distinto y cada gameplay también va a ser distinto. Podréis ver a todos vuestros youtubers favoritos. En ese vagón, o en ese tren, tendremos que ir a diferentes zonas. Uno de los primeros treles fue este. Con las jirafas de nuevo. El cuidado. Y de repente, la jirafa, como veis, con este sensor, se dio cuenta de que algo iba mal. La jirafa vomitando. Y es un medidor también, que no sé qué mide exactamente. Ah, la radiación. La radiación. Debe de venir la radiación o algo así. Sí. Y a ver aquí. Este es otro tráiler, ¿no? Vale. Mirad aquí. Colecciona los excrementos. O sea, recoge los excrementos. Analiza, data. Prepara o inyecta una cura. Estos son todos objetivos también, ¿eh? Todo objetivos. Este fue otro tráiler que parece el mismo, pero no es. No tiene nada que ver, ¿eh? Parece que te pueden atacar también. Mira, en el tren. Y esa mano, lo que no tengo ni idea de qué puede ser esa mano. ¡Guau! Te encuentras animales muertos. Esto es lo que vimos ya, como lo... Lo hacía a trocitos. Queremos que se pueda hacer en el gameplay. Se hace así también. Sale la carne. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado que la carne puede estar infectada, eh! ¡Uh! ¡Oh! Hay una gran mayoría de animales, ¿eh? Mira, 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 mira lo canguro, lo canguro, lo canguro. Está infectado y... ¡Guau! ¡Dios, qué miedo da! Mira qué boca tiene. O sea, tiene boca en la barriga. Esa mano, uno, dos, tres, con ocho dedos, ¿eh? Ocho dedos. ¿De quién será esa mano exactamente? ¿De qué animal puede ser esa mano? Y atentos, porque esto es también muy interesante. Selecciona una estación. O sea, que digamos que para movernos, tenemos en la que estamos actualmente, las jirafas, canguro, gorila, pingüino, cebra, hipopótamo. Luego tenemos también elefantes. O sea, tenemos absolutamente todos los animales aquí, ¿eh? Y seguramente alguno que se pueda desbloquear más adelante. Muy curioso esto. Todas las estaciones por las que podemos movernos, ¿eh? Vamos a estar entretenidos. ¡Atentos! Porque esta imagen no la vimos. Esta es nueva. Este es el menú. Nosotros digamos que hemos visto los objetivos que salían en el tráiler. Que es esta pestañita de aquí, este cuadrado. Los objetivos. Pero si cambiamos aquí, podemos ver los objetos que llevamos. Suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Y un besito enorme si queréis que ha jugado este juego. Ya sabéis, apoyadlo muchísimo, muchísimo. ¡Hasta la próxima! Volveremos con más información de Zoochosis. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!